Vamos a ver, la tiene en sus pies Fabricio Fernández, ¿verdad? Es el que toma carrera y quien está del otro lado es Lucero Álvarez, ese es el duelo. Penal en la tarde de hoy. Duna Hec da la orden, va a venir Fabricio Fernández al remate, atención, ¡gol! ¡Gol! ¡Y la visita, gol de Rentistas! Fabricio Fernández, el número 21, abre la marcadora, abre la alegría para la gente del Cerrito de la Victoria, vence la valla de Lucero Álvarez, Progreso 0, Rentistas 1. Eso es lo que está pasando por ahora en el Paladino. El gol era a un lado, pelota al otro, y Fabricio Fernández para abrir el marcador para el conjunto de Rentistas en un partido que lo decíamos, lo tenía tal vez un poquito más de su lado, un poquito más a su favor el conjunto de Progreso en una contra muy buena que genera el conjunto de Rentistas encabezada por Juan Pesme, llama la atención que no haya sido el que remató el penal, es el número 9 que tiene este conjunto de Rentistas, pero Fabricio Fernández, el que se hizo cargo de este tiro penal, y el que se hizo cargo de vencer a Lucero Álvarez, el que se hizo cargo de abrir el marcador y de poner a Rentistas arriba, ahora en el partido. Crece ahora Progreso en el partido, que quiere ponerse a tiro, vamos a ver si lo logra, viene Atención Asconegui con la pelota para el arco, goool, Asconegui, goool, de Progreso. Asconegui, el gol, Danilo Asconegui, buscó el hueco entre Bernatena y el arco y lo encontró. De una jugada absolutamente random, el locatario, se pone a tiro y empata, este partido 1 a 1. Lo decíamos, se iba a venir encima Progreso, porque tenía las armas para hacerlo, porque lo había hecho de buena manera en los primeros minutos y previo a lo que fue el gol de la apertura de Rentistas, recibió a Asconegui por el sector derecho de la ofensiva del conjunto de Progreso y casi sin dudar, casi sin ponerse a pensar, remató para vencer de muy buena manera a Matías Bernatene, que defiende el arco de Rentistas, buen remate del número 28 para poner el empate, para poner ahora Rentistas 1, Progreso también 1. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Tiran a Franco López, se la tiro libre, lo hacen rápido y la gente es ilusionada, porque de una agencia no, otra vez. Ahora sí, lo realiza Progreso, viene atacando ahora García, García que para la pelota, intentan pasarla, viene para el número 7 de Progreso, no podía rematar en buena forma, el recién ingresado allí Moreira, rebotaban Rentistas y ahora nuevamente viene la pelota para Viera. Viera que hace un rodeo, quiere sacarse de arriba Berríos, que lo siga hasta el lado, la casa. Y finalmente tiene que ser lateral, que ya lo hace Progreso rapidísimo. Caballero ahora la recibe, intenta ahora cambiarla y la cambia, en buena forma para García. García que levanta el centro al área, el remate y gol. Gol de Progreso, de media vuelta, cuando rebotaba nadie, se hizo cargo de la pelota en el área de Rentistas y finalmente merecía el gol, lo dijimos, era figura del gaucho. El jugador número 7, Agustín Moreira, recién ingresado, tuvo dos remates, un gol. Ahora el partido no da vuelta, Progreso 2 a 1 en Terrentistas. Los cambios que cambian para Progreso, porque no encontraba la pelota, porque no encontraba la vuelta el equipo gaucho, pero el ingreso del número 7 le dio soluciones. Recibió y de media vuelta, casi sin pensarlo, casi sin parar, a procesarlo, remató el número 7 para mandarla a guardar y para convertir un gol muy lindo. No me atrevo a decir golazo, pero hermoso gol del número 7. Recientemente ingresado, pocos minutos le bastaron para poner en ventaja ahora al equipo gaucho en el marcador, 2 a 1, gana Progreso. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI. No se hace aún el tiro libre porque están ajustando las marcas en el área. Les cuento, Iduna Geck, que le encanta hablar. Hay un pueblo de Geck adentro del área. Sí, Iduna Geck, que aparte no le gusta nada hablar y habla. Bueno, ahora sí, Porley, Porley lo manda al área. Mirá el cabezazo, bien dirigido, pero se va afuera de su compañero. Ya les diré quién fue porque no lo veo. ¿Era Joel? Mirá Joel, qué bien que cabeceo, pero bueno. Finalmente va a tener que ser saque desde el arco para Lucero Álvarez. Salón y Cafetería Ilmila, totalmente renovado, horario de 5 a.m. a 1 a.m. Los esperamos en Terminal de Omnibus, local 18 de Milo, Cerro Largo. ¿Estás por reformar tu negocio? Días Máquinas Comerciales, oferta de mayo, vitrina gelopar, nueva refrigerada, a la mejor, 1.200 dólares. Más de 30 años en el mercado, importador directo de las mejores marcas. Teléfono, 2-204-21-44, días. Máquinas Comerciales, más de 30 años. ¡Lo voy a interrumpir, Diego, porque viene la pelota de la derrondita! ¡Gol! ¡De Gaucho! ¡Qué inesperado! ¡Nadie ayudó a Bernatene, que quedó absolutamente solo! Ya les voy a confirmar que fue el jugador del gol. El recién ingresado fue exactamente González, el número 9. ¡Qué inesperado! Quedó solo Bernatene con 3 jugadores de Progreso. Nadie, nadie de su defensa se arrimó de una mano, tapó en dos oportunidades y la tercera, bueno, venía en carrera el jugador González, el número 9 de Progreso. ¡Gol del Gaucho! Lo que termina de dar vuelta este partido, 3-1 aquí en el Paladino. Si esa pelota no terminaba en gol, era un despropósito total para el equipo de Progreso, porque arrancó la jugada por el sector izquierdo, porque remataron, porque tapó muy bien Matías Bernatene en primera instancia, volvió a tapar en segunda instancia y por último, por el segundo palo, terminó entrando Facundo González, recientemente ingresado a la cancha. Los cambios, la verdad que le han dado una solvencia impresionante al juego de Progreso, porque entraron para cambiar, porque tanto Moreira como González tenían poquitos minutos en la cancha en el momento del gol y a ambos les dio para concretar. Moreira había llegado a tener alguna jugada más en su favor, pero González, en una de las pocas pelotas que tocó desde su ingreso en la cancha en pocos minutos, la manda a guardar para estirar la ventaja ahora en favor del equipo Gaucho y poner a Progreso 3, Rentistas 1.